Muchas bendiciones para todos, queremos hacerles una cordial invitación a todo el pastorado, liderazgo y las congregaciones cuadrangulares de Centroamérica para que este viernes 24 de septiembre a las 7 de la noche Centroamérica, 8 de la noche Panamá, nos unamos para aclamar durante una hora y media por la cosecha, será el día viernes 24, 7 de la noche para Centroamérica, 8 de la noche Panamá les esperamos a todos para este tiempo grande, estaremos listos para bendecirlos, conéctese a través de redes sociales, les estaremos enviando el link a través del pastorado, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, bendiciones